Música Dejenla que baile, ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Dejenla que baile, ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Dice su mamá que la niña siempre fue sencilla y tranquila Que sacaba diez en la escuela y que era una chiquilla muy buena Dejenla que baile, ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Dejenla que baile hombre, pues si ya tiene quince años Y ya se cree grande, lo lógico es que quiera bailar Dejenla que baile Dejenla que baile, ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Dice su papá que la niña era una chiquilla divina Que no lo olvidaba en sus rezos y que lo llenaba de besos Dejenla que baile, ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Y quince años son muchos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce ¡Quince! Su hermano dice que la huerca siempre fue caprichosa y terca Que le cortaba las llamadas y que lo agarraba a pedradas Dejenla que baile, ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Dejenla que baile, ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Es que anda bien contenta porque anda bailando Dejenla que baile, ya se siente grande